A mí me hablaron de risotto con churrasco. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Bueno, mis amigos, sigan votando. Entra a telemundopr.com y vota por tu bebé favorito que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares. Así que vota ahora mismo. Entra a telemundopr.com. Mira, saludos a Wilmar y la ganadora de la primera temporada de Sabalotodo que nos está viendo. Y a Marco que cumple año. Muchas felicidades. Pero le tengo una noticia bien importante. Mira, escúchame bien. Sabemos que ahora sí necesitas un empuje. Ya sea para la compra de la computadora del nene, para aumentar la capacidad del internet o para hacerte de la planta eléctrica o cisterna. Queremos que sepas que cuentas con el empuje que te da. Múdate al ahorro y sus cooperativas participantes. Mira, te ofrecemos un préstamo personal desde 5,000 dólares. Escucha bien, al 4.90% de APR y bajos paguitos desde 94 dólares con 13 centavos por 60 meses. Escuchaste bien, aprovecha y múdate al ahorro con esta y otras ofertas. Múdate al ahorro junto a Caguas Coop, Coop Manatí, Cooperativa Seno Gandía, Cooperativa Roosevelt Roads y Cooperativa Sagrada Familia. Y solicita tu préstamo ahora accediendo a mudatealahorro.com o llama al 787-303-1000. Ciertos requisitos aplican, oriéntate. Vamos a una pausa, pero venimos rápido. Este es Puerto Rico de gana. Vamos allá. Entra a telemundopr.com y bota. Vamos a la última otra.